Con la imagen colocada en el documento procederemos a seleccionar esta. Llevaremos el puntero del ratón hacia el botón del Office. Desplegándose una ventana de opciones donde seleccionaremos Opciones de Word. Abriéndose una ventana donde seleccionaremos Revisión. Cambiando el contenido de la parte derecha de la ventana de Opciones de Word. Donde seleccionaremos el botón de Opciones de Autocorrección. Apareciendo la ventana de Opciones de Autocorrección. Donde seleccionaremos la pestaña de Autocorrección. Donde observaremos que se encuentre seleccionada la opción de Texto con Formato. De no ser así la seleccionaremos. Llevaremos el puntero del ratón hacia la sección de Reemplazar. Donde escribiremos la palabra que deseamos que se sustituya por la imagen que hemos seleccionado. Una vez escrita la palabra procederemos a llevar el puntero del ratón hacia el botón de Agregar. Para que se guarde este cambio. En el caso de desear eliminar este cambio de la palabra por la imagen. Procederemos a escribir la palabra en el mismo espacio. Presionando el botón de Eliminar. Una vez agregada la palabra procederemos a presionar el botón de Aceptar. Presionando nuevamente el botón de Aceptar. En el panel de Opciones de Word. Con lo cual al nosotros escribir la palabra en el procesador de textos. Esta será automáticamente reemplazada por la imagen al presionarse la tecla espaciadora. Modios de Jesucristo. Gracias.